Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a hablar de pinceles. El pincel es la herramienta básica que utilizamos para pintar nuestras miniaturas y si tú has ido a alguna tienda de arte, por ejemplo, te vas a encontrar con una enorme variedad de pinceles de distintas formas y colores y demás, así que este video es para oyentarte si vas empezando en la pintura de miniaturas para que des tus primeros pasos. De entrada, saber que los pinceles que utilizamos principalmente son redondos. Estos hay de muchas marcas y de distintos tamaños, así que vamos a ver un poco cuáles son los detalles que más nos son útiles para pintar nuestras miniaturas. De entrada, los pinceles se dividen en dos tipos de acuerdo al tipo del material del que están hechas sus cerdas. Así, por un lado, tenemos los pinceles sintéticos que están hechos de distintas fibras y los pinceles naturales que están hechos con el pelo de un animalito mágico que se llama Marta Sibelina, que seguramente no sufre para hacer nuestros pinceles, así que no te preocupes. Una nota antes de seguir, voy a mencionar varias marcas que son los pinceles que yo utilizo y que están disponibles aquí en México. A lo mejor existen otros pinceles que son muy famosos y muy buenos, pero que no los conseguimos aquí. Y así mismo, si tú me estás viendo fuera de nuestro país, puede ser que no encuentres o no reconozcas algunas de estas marcas. No te preocupes, los principios son más o menos los mismos. Es simplemente entender las distintas materiales de los que están hechos y para lo que los puedes utilizar. Los pinceles sintéticos están hechos de fibras artificiales, como te decía hace un momento, así que esto le da uno de sus puntos más atractivos. Son bastante más económicos que los pinceles naturales. Esto mismo es porque los materiales con los que están hechos no son ni de lejos tan delicados como los pinceles de pelo natural. Ahora bien, esto implica que los pinceles sintéticos no son tan duraderos como los naturales, no tienen la misma calidad, por lo que no podrás esperar mucho tiempo de vida de ellos. Sin embargo, por su precio, esto se compensa porque puedes reemplazarlos fácilmente. Sin embargo, esto no quiere decir que los pinceles sintéticos no sean una buena herramienta, una buena opción. Yo tengo de los dos tipos en mi arsenal de pinceles porque son una herramienta muy útil. De entrada, por ejemplo, para trabajo rudo, ya sea meterte en superficies de la miniatura donde puedes dañar la punta de tu pincel o cubrir superficies muy amplias aplicando colores bases, pues es mejor trabajar con un pincel de este tipo para evitar desgastar los pinceles que son mucho más delicados. Para los que están empezando y me piden una recomendación, siempre les sugiero que compren pinceles de la Parisina. Esta es una tienda de telas y mercería y cosas por el estilo que hay aquí en México en distintas ciudades y los pinceles que venden allí son una muy buena opción porque son baratísimos. Un paquete con tres o cuatro pinceles, dependiendo del número, te sale alrededor de 25 pesos, cosa cercana a un dólar y son pinceles que si bien no te van a durar muchísimo tiempo, si los cuidas vas a poderle dar un buen uso y por ese precio puedes reemplazarlos fácilmente. Insisto, yo tengo varios de estos pinceles que en el momento en que ya dejan de funcionar porque ya no tienen punta, los puedes utilizar para otra cosa, para pincel seco, para mezclar, para distintas cosas que te siguen dando un buen valor por lo que cuestan. Ahora también existen pinceles sintéticos de distintas marcas, tanto marcas de arte como Winsor & Newton con la serie Cotman y con pinceles de las marcas de hobby como son Vallejo, Arby Painter, Monument y demás, que también son bastante buenos. Sin embargo, yo te recomiendo más que empieces con los pinceles económicos de la Parisina para que vayas agarrando el uso de la herramienta y si quieres invertir en pinceles un poco más costosos, consideres mejor guardar para comprarte uno natural en lugar de comprarte pinceles sintéticos caros. Una nota aquí es que los que no te recomiendo realmente son los sintéticos de Citadel. Hace poco hice un video cuando me compré los de la línea blanca, estos son los que salieron y la realidad es que me duraron muy poco tiempo en comparación con mis otros pinceles sintéticos, los de la Parisina, realmente no me dieron ni tantito el rendimiento y su costo es muchísimo más elevado. Así que ahí están las opciones para usar pinceles sintéticos. Los pinceles naturales están hechos con pelos de distintos animales, hay variedad de tipos, pero los que utilizamos para pintar miniaturas son de Marta Sibelina o Marta Kolinsky. Estos son de una calidad mucho más superior que los pinceles sintéticos. Esto se refleja principalmente en su durabilidad. Los pinceles de pelo natural mantienen su forma durante mucho más tiempo, sobre todo la punta, que es lo que más nos interesa al trabajar con nuestras miniaturas. Si bien esta calidad superior también implica algo, tienes que cuidarlos bastante. El material, los pelos con los que están hechos son bastante delicados, por lo que tienes que darle un tratamiento especial para que te puedan durar todo lo que pueden durar este tipo de pinceles. Imagínate que es como cuidar tu hermosa cabellera. En términos de marcas hay una gran variedad, tanto los pinceles artísticos como los Winsor & Newton o los Raffaello, pero también existen varios pinceles de marcas de hobby, como son Cita del Vallejo, Monument Hobbies, etc. Cuando me piden recomendaciones de pinceles naturales, mi opción siempre es los de Casa Serra. Esta es una papelería especializada de arte que se encuentra aquí en el centro de la Ciudad de México y maneja distintas variedades de pinceles, entre ellos los de la serie 774, que son de pelo natural y son bastante accesibles. Su costo oscila entre los 120-160 pesos, dependiendo del número, y son bastante aguantadores. Yo les doy un uso bastante constante y promedio un pincel con el que trabajo de forma continua me dura alrededor de 6 meses. Si tú trabajas a un ritmo un poco menor, pues estos pinceles te van a durar muchísimo tiempo. Independientemente de si trabajas con pinceles naturales o sintéticos, hay una serie de puntos que tienes que considerar al momento de pintar tus miniaturas. Primero la dilución. Siempre tienes que diluir muy bien tu pintura. Por un lado, si utilizas la pintura muy concentrada o muy espesa, va a afectar al acabado de la pintura. Va a quedar marcados las pinceladas y además es posible que tapes algunos detalles de la mini. Pero por otro lado, si no diluyes bien la pintura, es muy posible que la pintura se vaya acumulando entre las cerdas del pincel y lo inutilices rápidamente. Pinta en movimientos laterales en una sola dirección. Nunca utilices el pincel para hacer puntilladas porque vas a destrozar la punta. Y cuando trabajes, hazlo siempre en un solo sentido. No le hagas en ida y vuelta porque entonces esto va a ir dañando la forma de las cerdas y además es más incómodo trabajar así. Entonces siempre manténlo en una sola dirección tus trazos. Un punto muy importante es que no permitas que la pintura llegue hasta la férula, que es donde se unen las cerdas con el mango del pincel. Porque si la pintura se seca ahí, es muy fácil que esto suceda y esto va a dañar permanentemente la forma de tu pincel. Enjuaga tus pinceles constantemente. Aunque estés utilizando el mismo color durante mucho rato, la pintura tiende a secarse y acumularse en las cerdas. Así que es recomendable que cada dos o tres pasadas le des una enjuagada al pincel para mantenerlo fresco. Mantén siempre limpios tus pinceles. Cuando termines tu sesión de trabajo, dale una muy buena enjuagada a tu pincel. De preferencia utiliza algunas herramientas de limpieza que voy a mencionarte más adelante. Y nunca, nunca, nunca los almacenes boca abajo. De preferencia, sobre todo con tus pinceles más finos, procura guardar los capuchones para protegerlos un poco más. Ahora, el cuidado de tus pinceles es algo muy importante. De entrada considera que las pinturas acrílicas con las que pintamos nuestras minis son un poco más agresivas con los pinceles que otro tipo de materiales como por ejemplo las acuarelas. Así que es importante darles los cuidados adecuados para sacarles el mayor rendimiento posible y evitar el desgaste natural que pueden tener por trabajar con ellos. Hay distintos productos que yo utilizo que me ayudan a darle un poco más de cuidados a mis pinceles y prolongar su vida útil. De entrada está el líquido limpiador Bio 10. Este lo venden en distintas papelerías como Office Max, Office Depot, Lumen y cosas por el estilo. Es un producto mexicano y es bastante económico. Te cuesta alrededor de 30 pesos. De entrada, lo primero que yo les recomiendo es vaciar el bote en un frasco porque este trae un aplicador con spray que realmente no sirve para nada. Entonces yo en este frasco remojo los pinceles y los enjuago apoyándome ya sea en una esponja o en estas almohadillas que son para limpiar brochas de cosméticos y que me ayudan a retirar el exceso de pintura después de una sesión. Y para los pinceles naturales como te decía hace rato hay que darles cuidados especiales. Así que puedes utilizar algunas de estas pastas ya sea el jabón de Brushmasters o el esta del unicornio de Monument Hobbies que son unas pastas que tú puedes utilizar para darle una limpiada al pincel después de unas cuantas sesiones de uso y que además tienen la ventaja que funcionan como acondicionador. Así que después de limpiarlo un rato y enjuagarlo con agua puedes volverle a dar una pasada e irlo girando para darle punta nuevamente y guardarlo así y esto va a ir ayudando a que los pelos del pincel se conserven mucho mejor durante más tiempo. Y para concluir si tú estás iniciándote en el hobby de la pintura de miniaturas siempre te recomiendo que te compres unos cuantos pinceles sintéticos para empezar a trabajar independientemente de que el precio no sea un problema si puedes comprarte naturales o no. Esto es porque lleva un tiempo adaptarse al uso del pincel y es muy probable que en el inter pues vayas a dañar los pinceles con los que estás trabajando por lo cual es recomendable que vayas dando tus primeros pasos con sintéticos antes de dar el salto a utilizar pinceles naturales. De cualquier manera siempre es recomendable tener tanto sintéticos como naturales en tu arsenal porque los puedes utilizar para distintas cosas por ejemplo yo evito utilizar pinceles naturales para aplicar washes o pinturas metálicas contras o cosas por el estilo porque estos son un poco más agresivos con las cerdas así que estos los reservo para pintar los acrílicos y cosas por el estilo y los sintéticos pues para darles un uso un poco más rudo. Ahora respecto a las recomendaciones de marcas yo ya te mencioné las que utilizo más comúnmente o las que más me gustan a mí sin embargo cuando me piden una recomendación específica yo siempre les sugiero que se fijen qué es lo que hay en las tiendas o en los lugares que les quedan cerca. Yo te puedo decir que tales pinceles son los mejores pero a lo mejor los tienes que pedir de Inglaterra o de España o de una tienda que te queda muy lejos y que te va a costar caro el envío además de que el tiempo que se tardan en llegar así que te recomiendo que cheques ya sea con tus tiendas de hobby que te queden cerca o alguna papelería de arte buscar algún pincel de pelo natural para que vayas probando cómo se trabaja con este antes de decidirte hacer un pedido costoso un pedido grande de una marca en específico. Una cosa que es importante también para los nuevos es que a veces la gente tiene la idea de que como las miniaturas pues son pequeñitas tienes que utilizar pinceles muy pequeñitos para trabajar con ellas y esto está completamente equivocado realmente lo que más nos va a importar siempre cuando pintemos nuestras miniaturas es que el pincel tenga buena punta mientras el pincel tenga una buena punta tú vas a poder trabajar los detalles más finos que necesites en tu miniatura y los pinceles más pequeñitos del doble cero hacia abajo yo únicamente los utilizo para detalles como ojos por ejemplo así que más bien siempre que compres pinceles fíjate en que estos tengan una buena punta más allá de pensar que sean en un número muy pequeño y por último recuerda que un pincel caro no te va a ser buen pintor se pueden obtener muy buenos resultados hay gente que trabaja maravillosamente con pinceles sintéticos o con pinceles naturales de cualquier marca el punto para llegar a esto es constancia y práctica así que toma tus pinceles y a darle muchas gracias muchas gracias por ver este video si tienes cualquier duda respecto al uso de pinceles las marcas y demás déjamelo aquí abajo en los comentarios o puedes preguntarme en mis redes sociales o suscribirte activar las notificaciones y seguirme en mis transmisiones en la noche de pintura para que ahí en vivo me hagas las preguntas que quieras y podamos irlas resolviendo entre todos juntos gracias por ver el video nuevamente y nos vemos aquí la próxima semana adiós